La mañana, cerca del mar, apareció un joven Galileo, nadie podía imaginar. Así es, ese joven Galileo, el nazareno, es el que quiere nacer hoy en nuestro corazón, es decir, Jesús, el que cambia totalmente nuestra vida diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy es día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, 19 de noviembre. Y la primera lectura la encontramos en el libro de los jueces, capítulo 13, versículo 2, 7, 24 al 25a. Al Salmo 70 vamos a responder, que se llene mi boca de tu alabanza, y así cantaré tu gloria. Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 15 al 25. Y vamos a orar juntos y pedirle al Señor la sabiduría para poder entender su mensaje. Dios hace fértil lo que es estéril. Hoy vemos en la primera lectura la narración de la aparición angélica a la esposa de Manojo, la cual, pues, no había podido tener hijos debido a su condición de esterilidad, quizás su edad. Ya me imagino la burla de sus propios amigos. Pero hoy vemos cómo el anuncio de este ángel, la descripción y su misión, y que será consagrado a Dios, es el bebé que va a nacer haciendo vaticinio al Mesías. Por eso en Marcos, capítulo 10, versículo 27, va a decir, Para los hombres es imposible. Y aclaró Jesús mirándole fijamente. Pero para Dios, de hecho, para Dios todo es posible. Así que, mi hermano, tenemos que seguir orando por la conversión de aquellas personas que están estériles en la fe, en la alegría. Ahora, si le pide algo, aguárdate. No podrás cortarte el cabello, ensigna de ello. No beberás vino, ni comerés, vas a comer nada impuro. O sea, la conversión, el escuchar la voz de Dios, implica realmente dejar todo lo pasado. Y a veces decir, no, pero esto no es pecado. Esto no le daña a nadie. Ante Dios, sí. ¿Cuál será el destino de esa persona, quienes van a nacer de ese bebé? Salvar al pueblo de Israel de los ataques de los filisteos. Lo mismo va a suceder con Juan el Bautista, que en la palabra de Dios le va a decir, No beberá vino, ni licor. En Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 24, va a decir, Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, somos justificados gratuitamente Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Así que, río hermano, si estás en algún pecado, Ya es hora que salgas de ahí. Ya es hora que te liberes. Y así hizo Juan el Bautista, Y se quedó lleno del Espíritu Santo. Y también vemos a esta madre, Que en el vientre materno, Converterá a esta persona a muchos israelitas. Irá delante del Señor, Con el Espíritu Santo, Y el poder de Elía, dice, Para convertir los corazones de los padres, De los hijos, De los desobedientes, De la sensatez de lo justo, Preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ay, si todos trabajáramos por la conversión de todo un pueblo, Por la conversión de una parroquia, De una feligresía, Todo fuese diferente. Pero hoy, Hemos caído en el acomodamiento. Hoy vemos también, En primer lugar, La antesala, El anuncio, De esta intervención especial, De Dios, En el caso también de nuestra Madre Santísima. Una mujer, Que allá vamos a decir humilde, Sencilla, Y dará a luz, Un hijo, Esto es el tiempo de Adviento. Vemos estas anunciaciones angélicas, En el caso de Sara, La esposa de Abraham, Hoy, En la lectura del caso de Manoj, En el caso de la mujer de Zacarías, Y también de nuestra Madre Santísima. Aquí vemos también, El obstáculo, Que podemos encontrar nosotros, A través de la falta de fe. ¿Cómo es posible? Yo no voy a creer. Sí, Recuerda, Recuerda lo que decíamos al inicio, Lo que es imposible, Para los hombres, Para Dios, Es posible. Ante estas situaciones, Miremos la verdadera fuerza, Que viene y proviene de Dios, Que nos invita, En este mes, A capacitar, A agarrar fortaleza, ¿Cómo así? En nuestros músculos, En nuestra manera de correr, No, Sino en hacernos fuertes, Contra las acechanzas, Del maligno, Del demonio, De la carne, Y cuidado, Con que, Que decir, Ah, No, Si yo, Soy inmaculado, Yo, Yo las me las sé, Mire, Mire lo que pasó Sansón, Sansón lo perdió todo, Porque se precipitó, Se dejó llevar al abismo, Y se alejó de Dios, Ah, Que bueno, Es cuando nosotros nos confiamos, En, Cuando confiamos en Dios, Pero cuando nos confiamos, En nuestras propias fuerzas, Le damos más valor al mundo, Y eso es lo que pasó con Sansón, Se enamoró, Se casó con una mujer felistea, Cuando Dios le había prohibido, Realmente, No caer en la idolatría, El pecado es tan astuto, El pecado la sabe hacer, Y no va a decir, No, Eso no es malo, Y esto le llevó a perder los dones, Recibidos de Dios, Tú, Mi hermano, Que trabajas en la iglesia, Que tienes un compromiso, Que tienes un privilegio de servir, Cuidado, No le des cabida al pecado, No juegues con el fuego, Porque eso va, A alejarnos de Dios, Hoy vemos estas anunciaciones, Tanto en el evangelio, Como en la primera lectura, Debemos de amar primero a Dios, Sobre cualquier cosa, Que nuestra vida espiritual, No llegue a caer en la esterilidad, Cuando muchos transcurrimos, Sin hacer oración, Vamos como de modo automático, No asistimos a misa, A los grupos, A las comunidades, No celebramos, Y cuando vemos, Lo hacemos a nuestro antojo, A nuestra manera, Y perdemos lo esencial, El juego del Espíritu Santo, Pero si deseamos, Sobre todo, A acercarnos más a Dios, Pidámosle, Que tenemos que producir, Muchos frutos, En el salmo 89, Vamos a decir, Señor, Ayúdanos a calcular nuestros años, Para que así adquiramos, Un corazón sensato, Un corazón, Que ame al Señor, Pues pidámosle, En este día, A Dios, Que nos conceda, A todos esta gracia, Pero para con la certeza, De que al final, Todo, Nuestro corazón, Nuestra vida, Sea para Él, Y que Dios me le bendiga, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Y que tengan, Un excelente día, En Jesús y en María, Y no se olviden, Por favor, De orar los unos, Por los otros, Amén, Y su alma, Se bendió todo, Que le di a ver, Al profeta, Que le di a tanto amor,